Angustiados, se encuentran los habitantes de la calle 34A con Carrera Cuarta en el barrio Los Mayales por la aparición de caracoles venenosos que provienen de un lote baldío. La comunidad, meses atrás, denunció este caso a la Policía Ambiental y a la Secretaría de Salud Municipal quienes confirmaron que los moluscos efectivamente eran venenosos, pero pese a esto no han hecho nada para retirarlos del lugar. 34A con Carrera del barrio Los Mayales, mire cómo se nos meten los caracoles, mire los caracoles venenosos, mire se nos meten ya dentro de la casa, dentro de la casa, mire donde tenemos aquí la cantidad de niños que hay en esta cuadra, mire cómo se nos meten en las materas también que tenemos cerca, ya mire caminamos aquí, mire cómo están aquí, aquí mire, vamos caminando, míralo cómo lo encuentran por la zona peatonal donde todos pasan, mire, mire aquí cómo tenemos todos los caracoles, las personas pasan, los pisan, se dan cuenta, mire, de este lote, de este lote montado, que estamos aburridos de llamar a los dueños para que los vengan a limpiar, mire cómo salen los caracoles, miren, miren cómo salen, son una cantidad inmensa, miren aquí cómo llegan, miren, miren aquí cómo están los caracoles, venenosos, miren, miren cómo están la cantidad, miren que de pronto no es mentira ni nada por el estilo. Hace unos meses se vino presentando una denuncia porque tenía bastante maleza y el dueño nunca hizo nada, reaccionó como al mes y medio, limpió y ahora otra vez nuevamente está lleno de basura, de puro monte y ahora con estos nuevos caracoles. Por favor que nos colaboren, la alcaldía, la entidad corresponsable con esto, o si alguien sabe dónde podemos llegar a quejarnos, por favor, ya nos tiene aburrido esta situación, los niños no pueden salir ni siquiera a la terraza porque ya se nos meten aquí a las casas. Por favor, colabórenos dónde podemos quejarnos. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, almacén agropecuario.